La semana comenzaba con la presentación de la participación de la Junta de Castilla y León en Intur, marcada por las líneas de actuación trazadas en el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, que pasan por el equilibrio entre promoción y comercialización, una participación basada en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, las actividades de promoción y contenidos de nuestro stand, en segundo lugar el impulso del carácter comercial y profesional de Intur, en tercer lugar las actividades más institucionales que desarrollaremos en esta edición de Intur y también las actividades paralelas de dinamización que, como saben, se desarrollan sobre todo durante el fin de semana. En Madrid, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha participado en la ponencia de estudio del Senado para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en nuestro país, donde ha planteado que España cuente con un sistema nacional de conciliación de la vida familiar y laboral. Basado fundamentalmente en prestar servicios, servicios de guardería, servicios de cuidados a la población que todavía no haya accedido a la escuela, a la población que no tenga edad escolar, de guarderías, cuidados, conseguiríamos dos cosas. Primero, la mujer no rompe con su proyecto vital, su hijo está bien atendido, bien cuidado y además, al ser un sistema de prestador de servicio, genera empleo, crea empleo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de patrimonio natural que contempla y adapta la normativa autonómica a la europea y la estatal y que tiene como principal objetivo la conservación y la puesta en valor de nuestro patrimonio natural, compatibilizando la protección con el potencial generador de riqueza y empleo. Un principio fundamental, garantizar la conservación con el desarrollo, garantizar la actividad económica con la protección de nuestro entorno natural. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, ha asistido a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado a Castilla y León, en la que se han traspasado bienes inmuebles, ampliando así los medios patrimoniales de la comunidad. Ese mismo día, Del Olmo suscribía un acuerdo con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por el que el Gobierno autonómico daba un paso más en la Administración sin papeles, con su adhesión a la Oficina de Registro Virtual de Entidades. Que va a permitir, una vez que esté operativo, presentar cualquier documento dirigido a cualquiera de las Administraciones Públicas que hoy estamos aquí representándolas y que se adhieran a este convenio que hoy vamos a firmar, cualquier documento, cualquier escrito, cualquier solicitud dirigida a cualquiera de las Administraciones Públicas de España. Se trata de una herramienta útil en una autonomía extensa y dispersa como Castilla y León. En el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se ha reunido con el ministro José Manuel Soria y representantes del Gobierno central y autonómico, para apoyar la construcción de una nueva fábrica de Campofrío en Burgos. Un encuentro donde se han definido las líneas disponibles para la reconstrucción. Son líneas de financiación de préstamos que tienen un interés muy ventajoso y que es necesario tener un proyecto constructivo y es necesario con ese proyecto definir hasta dónde pueden llegar estas ayudas. El nivel al que se puede llegar es muy alto porque son líneas de ayuda en concurrencia competitiva y se puede llegar hasta el 75% de la inversión, por lo tanto es un volumen muy elevado. Y por fin llegaba Intur, una importante cita en el calendario turístico. La presencia del Gobierno autonómico anima a vivir la experiencia Castilla y León, con un stand de 800 metros cuadrados donde hablar de la comunidad es sinónimo de calidad de destino. Una feria que comenzaba con la clausura de la jornada sobre el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, en una comunidad que cada vez recibe más turistas extranjeros. El turismo internacional dejó en Castilla y León más de 603 millones de euros en los diez primeros meses del año. Esto es una gran noticia porque son 603 millones de gasto del turista internacional que van directamente hacia las empresas del sector. Un acto que ha servido de inicio de una feria que se convierte en el mejor escaparate para promocionar eventos, recursos y conmemoraciones.